Música Que le llaman el patio extremo Le estaban mencionando a los luchadores El patio extremo, el patio de la muerte Pero venga, antes que nada un abracito Si, si, si Aquí estamos reportando desde la cancha Extrema, se presentan Empieza esta candente rivalidad Entre Cometa, Galáctico y Príncipe Quexal Aquí reportando, estamos sobre la mesa Extrema, que buen golpe De antebrazo, de parte de Cometa para Príncipe Quexal, patada Del cabrito, la regresa Príncipe Quexal, otra vez vemos Ya lo agarró Venga, venga Un rodillazo Un golpe de chap Por parte de Príncipe Quexal para Cometa Y vemos Como Príncipe Quexal Trae a Cometa Galáctico Ah, que buen codazo Entre la quijada De Príncipe Quexal para Cometa Galáctico Empieza a morderlo Y aquí reportando Ah, sobre la mesa aquí de comentaristas Por parte de Cometa ¿No es el que se escucha? No, pues está acá con que me dicen que acá hay allá Otro buen golpe de chap por parte de Cometa para Príncipe Quexal Ya, vemos como empiezan los cabezazos por parte de Quexal para Cometa Oye, oye Una parte de alianza Yo pienso que Quexal le dio su billetito a la hipócrita Yo lo que yo pienso en sobre esta lucha Porque Cometa Galáctico Es muy correctamente Y lo hace a lo técnico Sí, aquí vemos ese rodillazo a la frente en parte de Quexal Y ya salió la primer lámpara La primer lámpara hace su aparición Ahora Strike Segundo strike Se la quita Ahí vea, va Ah, que buena La primera lámpara de la noche La primera lámpara de la noche, señores Estoy sin hablar Después de lo que estamos viendo Estamos muy cerquita de la acción Donde viendo que Cometa Galáctico le ha traído la lámpara Y creo que Quexal no puede mirar Ese tremendo raquetazo que le está dando Entre la afición de la lucha libre Y más que nada Ahora en esta tremenda terraza Que lo dejamos en incógnito En el frontón extremo Vemos aquí esa patada por parte de Cometa Galáctico Para Quexal Ya Cometa parece que empieza a reaccionar Ya paseando a Quexal Entre la afición de NDO Vemos como Quexal y Cometa Se están dando con todo Señoras y señores Creo que NDO está disfrutando Lo mejor de ahora de lucha Pero sin ring Ahora sin reglas Donde vemos Que Cometa Galáctico Le va a tremendo La que se arrega la cabeza Que le han apagado las luces Vemos como ese guacal se lo acaba de poner de corbata a Quexal Y vemos aquí como Vemos como Quexal empieza a sufrir las mordidas de Cometa Galáctico Y va a empezar a sangrar Donde vemos que Cometa Galáctico Estaba buscando la señalmente de abrir la frente ¿No? Si vemos A ver si ya empieza a aparecer el líquido hemático Sobre esta lucha Como Cometa empieza a morder la frente de Quexal Vemos como Quexal simplemente se retuerce de dolor Oye, vemos ahí que Quexal ya no puede respirar Y nos avienta una reja ¡Ah, qué buena Sotón! Sobre la pared por parte de Cometa para Quexal Oye, en un clima muy fresquecito Donde vemos que Cometa busca apoyo de la lucha libre Quexal, dos jóvenes Vemos que el de la experiencia es Cometa Galáctico En el evento anterior Pero Quexal nunca lo ha tenido Si, vemos a Cometa ya pidiendo que Quexal empiece a responder Y vemos si Quexal va a responderle a Cometa ¡Ah, qué buen raquetazo por parte de Quexal! Suena bonito y bonito Creo que le acaba de dar recio ¡Y ahí viene el desquite! ¡Se lo acaba de dar muy recio! ¡Dale, Quexal! Y creo que ambos de con la misma actitud Respondiendo Toma y daca, toma y daca Y Cometa Galáctico Creo que ahora es el que está apagándose las luces Creo que no se puede levantar Quexal es el que está dominando sobre este lugar ¿O qué opinas tú, Rey Muerte? Si, vemos aquí como Quexal empieza a llevar ya la batuta A través de la lucha Trae otra vez una pasadita para Cometa ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga con la patada! ¡Venga! ¡Ah, qué buena patada! Que es la media espalda Por parte de Quexal para Cometa Y vemos como otra vez vuelven a aparecer Los artefactos para dañar a Cometa Galáctico Quexal agarra al huacal Y todos se lo quebran la cabeza Vemos aquí como pide el control Uno, dos Y revienta Cometa Galáctico ahorita Oye, me sacaron de onda, ¿no? Porque la lucha empezó así inmediatamente rápido Y ni siquiera nos dio un momento de acomodar las cámaras y todo No se testificaste Sí, pero esto empezó calientito Ya vemos a Cometa como empieza a recibir los castigos de parte de Quexal y que más un fin de semana donde podemos disfrutar las mejores chelas, las mejores disfrutando en un lugar como este, en una alberca si vemos aquí ya vemos ya como vemos aquí como ya cometa y que exhala empiezan a tener los estragos y empieza a aparecer el líquido hemático de la frente de cometa galáctico ya empieza a sangrar por parte de cometa y vemos inmediatamente que está buscando lo va a sentar, que es lo que está preparando, lo que está tramando que exhala, vemos que exhala está tambaleando de los mismos golpes y esa patada que le acaba de dar a cometa galáctico, donde vemos que lo está tratando de dominar y creo que van a poner una tabla ahí para que todo culmine si vemos aquí ya como cometa ya empieza a sangrar, vemos a la frente de cometa ya una chela, una chela si derecho derecho vemos el primer codazo por parte de cometa para que exhala, le responde que exhala, otra vez cometa, otra vez, vemos otra vez, otro codazo, viene, 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 viene oye, vemos el enojo muy explosivo de cometa galáctico, ese rojo rojizo que trae en su mismo vestimenta, creo que le está volviendo muy duramente y que exhala le responde con todo, creo que ambos estamos viendo el enojo por primera vez, estamos viendo el enfrentamiento de dos compañeros, nunca visto antes y creo que desde antes que se habían enfrentado con Sauron y vemos que ya este la hermandad entre ellos sale de lado le acabo de el guitarrazo el guitarrazo directamente a la cabeza ese idioma musical que le acaban de sonar la cabeza ahora a que exhala lo han pagado a luces y es el que yo siento que dominó más el golpe para que exhala y así se escucha lo clásico de la Roberto Paz en el UG y esa batalla que no acaba de dominar vemos aquí como lo cubre que exhala cometa uno dos y logra votar cometa cometa vota el conteo antes del tercer segundo como ves hasta ahorita la lucha mi yo es bien emocionante es una lucha muy emocionante desde la primera lucha que estamos viendo donde vemos que cometa que exhala se están dando con todo dos hombres que han dejado la hermandad por un lado y donde vemos que exhala y viene con tremendo creo que esto es impresionante es demasiado demasiado golpe demasiado golpe creo que no es para cardíacos este golpe que se acaba de llevar cometa creo que un pedazo de la tabla se le enterró en la parte baja de la espalda estos hombres que arreglan todo en la lucha extrema o digo no quiero decir lucha extrema que tal si lo hicimos pelea una pelea entre estos estos luchadores que están enfrentando a exhala en un lugar distinto en una circulación distinta así es porque el golpe va directamente a la cabeza sobre concreto sólido mi Dios no es como en el cuadrilátero que tiene un poco de protección aquí fue directamente sobre aquí fue directamente sobre el suelo si vemos que se están levantando ambos luchadores y vemos que exhala está muy lastimado y está buscando algo que se llama lámpara donde trae un líquido esa lámpara que ya no lo trae creo que lo ha quebrado le dice párate que exhala está muy malo vemos que está muy mal Cometa está en mejor posición y vemos que lo ha quebrado con la guitarra que tenía con todo si vemos aquí como Cometa le da el lamparazo a que exhala a que exhala Cometa aquí parece que va a llegar al final la lucha ya vemos que ya es el final ya creo ya preparan ambos dominando y viene con esta tremenda contra slim en la cabeza que no pudo llegar hasta la cabeza si ya los cuerpos ya cansados los cuerpos ya están un poco cansados y creo que aquí va a terminar para todo para Cometa Galáctico yo siento que aquí va a culminar aquí va a terminar todo la cabeza de Cometa ha tocado el mismo suelo un suelo que no tiene protección así es y se lleva a la lucha Príncipe que exhala se lleva a la lucha después de ese no sé cómo nombrarle ese castigo demasiado arriesgado y vemos cómo Príncipe que exhala se lleva a la lucha después de ese golpe sobre el guacal Cometa muy lastimado perdió mucha sangre durante el encuentro eso me sorprende mucho por parte de que exhala por primera vez se enfrenta a una estripulación así como lo que hemos visto en los eventos anteriores y creo que exhala es el que se lleva a la victoria vemos que que así tambaleando semente se ha levantado después de un tremendo castigo que le acaba de culminar a Cometa Galáctico y el público empieza a vendar dinero y dice esto es lucha imagínate si así estuvo esta lucha la primera lucha de esta noche cómo van a estar las demás luchas en el cartel que hoy vamos a presentar si vemos aquí Cometa perdiendo demasiada sangre este la lucha fue no dejó nada a desear los luchadores realmente cansados la verdad que esta lucha no desentonó en nada la hermandad más fuerte que nada vemos que se da la mano se da un abrazo vamos hermanos después de un enfrentamiento esto me recuerda mucho enfrentamientos con Delirio Extreme Legend entre ellos dos o otras hermandades que se han enfrentado entre Black Gold y Sirius Junior y hoy hacen lo posible para dar un gran espectáculo de lucha de lucha así como lo dieron hoy así es la verdad es que se aventó una muy buena lucha la verdad este hubo castigos muy llamativos este no dejaron nada a desear esperemos que las siguientes luchas estén al 100% y así es como terminamos y esperemos que ustedes siguen acompañando las siguientes luchas que se van a demostrar en este cartel con diferentes circulaciones sin ring sin reglas solo violencia así es una lucha 100% extrema luchas que dejarán con la boca abierta al espectador unas luchas que la verdad esperemos cada día estén mejor muchísimas gracias acompáñenos a ver más de este tipo de luchas para todo el público select 11 patrón de este tipo de luchas en la boca así es luchas ¡Suscríbete al canal!